Ahora, hemos visto que a partir de la estructura económica y la estructura financiera podíamos ver en primer lugar lo que son los recursos permanentes y su relación con la prudencia financiera. Los recursos permanentes deben ser tales que permitan financiar al activo fijo o en todo caso aquel activo que es primordial para el funcionamiento de la empresa o más específicamente para la creación del producto que la empresa vende, su producto principal. Entonces, si esa resta era desfavorable, podríamos ver que el financiamiento se estaba haciendo con recursos no permanentes, probablemente con recursos a corto plazo y con préstamos a corto plazo, lo cual es grave para una empresa. En nuestro caso, vimos que el recurso permanente conforma el 80% de los fondos y en su mayoría son fondos propios porque el patrimonio neto de este 80% es el 74%. Si en este caso estuviéramos trabajando con una empresa para la cual el activo fijo fuera importante, fuera el activo principal para su proceso productivo, estaríamos muy bien porque el 80% de los recursos permanentes va a financiar o está financiando a un 21% en activos. Habría una relación prácticamente de 5 a 1. En ese caso, la relación era bastante importante, bastante interesante y sería suficiente para decir que nuestra empresa en esto tiene fortaleza y se caracteriza por una alta prudencia financiera. Otra cosa que hemos visto es también el fondo de maniobra, el fondo de maniobra que tiene dos posibilidades, el fondo de maniobra a corto plazo y el fondo de maniobra a largo plazo. El fondo de maniobra a corto plazo se obtiene viendo la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante o pasivo de corto plazo, deuda de corto plazo. Veíamos nuevamente que en esto nuestra empresa tenía fortaleza porque si todos los acreedores por alguna circunstancia exigieran que la deuda de corto plazo se les pagara, se les devolviera, la empresa no solamente podría hacerlo, sino que tendría un colchón de aproximadamente un 59% de los activos circulantes para seguir maniobrando. Es decir, no se descapitalizaría si los acreedores se exigieran por alguna circunstancia extraña, más bien rara, que se les devolviera todo su deuda a corto plazo. La empresa tendría una gran fortaleza porque, nuevamente repetimos, tendría recursos más que suficientes para hacer frente a esas acreencias y no solamente eso, sino para mantener, para continuar con liquidez. Lo otro que vimos, además de esto, fue que para el largo plazo nuestra empresa, en cambio, sí tendría un poco de dificultad porque podría hacer frente a las acreencias de corto y largo plazo, pero, en todo caso, tendría un margen, después de eso, un margen de maniobra de un 1%, a diferencia del 59% que tendría a corto plazo. Sin embargo, también recalcábamos que esto va a depender básicamente del tipo de empresa de la que estemos hablando, porque una empresa como esta que estamos teniendo enfrente, que aparentemente tiene unos márgenes de venta o una rotación de venta muy grande, un fondo de maniobra pequeño no es tan problemático porque rápidamente se recuperaría vendiendo su producto. Sin embargo, si se trata, por ejemplo, de una empresa agrícola que cría animales o que trabaje con siembra, ahí sí sería grave porque este tipo de empresas requiere un tiempo antes de que el producto, que es la fuente principal de su negocio, pueda venderse y transformarse en dinero para seguir el proceso productivo. Si no se toman las medidas prudentes, allí habría una debilidad muy fuerte y en cualquier momento la empresa podría estar en una situación desesperada. Ahora vamos a seguir haciendo el análisis, vamos a ver unas cuantas ratios financieras, hay muchísimas ratios financieras, pero vamos a escoger unas cuantas nada más. Unas de ellas van a aplicar o las vamos a poder ver con el balance general y las otras vamos a tener que esperar hasta que estemos analizando un balance o un estado de ganancias de pérdida, perdón, para poder ver cómo se aplicaría. Entre las ratios que vamos a aplicar, sobre todo con el balance general, están la de liquidez y endeudamiento, porque las ratios de rentabilidad y eficiencia básicamente las podemos observar en el estado de resultado o, como también se le llama, estado de ganancias y pérdida. Dentro de las ratios de liquidez y endeudamiento, vamos a estar viendo la razón corriente, que es la relación entre activos circulantes y pasivos circulantes, la razón ácida, que es la relación entre activos circulantes más inventario sobre pasivos circulantes y la razón de endeudamiento, la razón de deuda, que es la relación entre pasivos totales y activos totales. Fíjense que mientras que en las ratios de liquidez estamos viendo la posibilidad, la capacidad de la empresa para enfrentar sus deudas a corto plazo con los activos que tiene, en la razón de deudamiento vamos a estar viendo la capacidad que tiene la empresa para enfrentar sus deudas tanto a corto como a largo plazo. Es capaz esta empresa de, si se presenta en una circunstancia sobrevenida, hacer frente a esa circunstancia y aún seguir operando. Bueno, eso es lo que vamos a ver con las ratios de endeudamiento. Adicionalmente también vamos a estar observando si la empresa tiene autonomía financiera, una ratio de autonomía financiera, si tiene además grado de independencia. Es decir, si sus pasivos o su deuda a corto y largo plazo no la compromete hasta tal punto que los acreedores opinen o decidan sobre el destino de la empresa y a la empresa no le queda más remedio que ceñirse a lo que se le diga dado su alta dependencia de esos acreedores. Entonces vamos a ver cómo haríamos esto. Entonces en la razón corriente vamos a estar viendo la relación entre activos circulantes, 790, sobre el pasivo circulante, que en este caso es 200. Eso me da un resultado de 3 puntos, una relación de 3.95. ¿Qué quiere decir esta relación de liquidez de 3.95? Hay una gran fortaleza de esta empresa en esta área también. Quiere decir que por cada bolívar de deuda a corto plazo que tiene, la empresa tiene 3.95, es decir, 4 bolívares para respaldarlo. No hay problema, no tiene rollo, pues, ¿no? Como ya inclusive nos decía la prudencia financiera, si la empresa tiene cómo hacer frente a las acreedores a corto plazo. Vamos ahora a ver la razón de deuda. Ups, me comí la razón ácida, pero ya vamos a reparar eso. La razón de deuda me va a permitir ver la deuda a corto plazo. Y sobre, perdón, los pasivos totales o los activos totales. Y esto me dio 0.26, una ratio que es bastante buena. Mientras que en la ratio de liquidez queremos que el resultado sea mayor, inclusive a 1.5. En la ratio de deuda queremos todo lo contrario. Queremos que, o lo deseable sería que fuera menor a la unidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que por cada bolívar que hay en activos de la empresa, solo se ha financiado 26 céntimos de ese bolívar con deuda. Es decir, que 74 céntimos han sido puestos por la empresa con dinero propio, por ejemplo. Vamos a ver ahora la razón ácida que se me pasó. La razón ácida nos dice que también por cada bolívar de corto plazo, la empresa puede responder con 2,60 bolívares de activos circulantes. Aquí se incluye el inventario. Acá tenemos las otras ratios, la de autonomía financiera. ¿Qué quiere decir la autonomía financiera? Bueno, que la empresa tiene poca dependencia del crédito. Por cada bolívar de pasivo, la empresa tiene dinero propio. Fíjense que aquí estamos haciendo una relación entre las cuentas de capital y pasivo. Ya no estamos hablando de activos. Aquí es la cuenta patrimonio con respecto a los pasivos. Es decir, por cada bolívar de pasivo, la empresa tiene 2, casi 3 bolívares de patrimonio neto, patrimonio propio. Tranquilamente tiene autonomía financiera. Con respecto al apalancamiento, vamos a verlo a corto y a largo plazo. Y vamos a ver el total también. La empresa, según estamos viendo, vamos a ver, tiene capacidad ella misma de financiarse. Fíjense que como son bajas los resultados que estamos teniendo, estamos nuevamente corroborando que la empresa tiene poca dependencia de fondos ajenos para apalancar su funcionamiento. La empresa solamente tiene 35 céntimos de fondos ajenos para sus proyectos o con respecto a su patrimonio. Dicho de otra manera, porque lo dije de forma confusa, la empresa tiene patrimonio neto suficiente como para únicamente necesitar 35 céntimos por cada bolívar de patrimonio propio que tiene la empresa. Entonces, eso lo hace autofinanciarse prácticamente. Esta, cuando lo vemos a corto plazo, la relación es un poquito más alta de 27 céntimos de fondos ajenos por cada bolívar de patrimonio propio. Pero a largo plazo es muchísimo menos la dependencia del fondo o de financiamiento ajeno con respecto al patrimonio propio de la empresa. Grosso modo, entonces, vemos que de acuerdo con lo que nos ha dicho el balance general, esta empresa presenta una fortaleza financiera bastante buena que si tomamos en cuenta además las dificultades que hay en el entorno, si este fuera un balance general real, la empresa no tendría grandes dificultades, por lo menos no en el mediano ni en el corto plazo. Y esto además le estaría dando cierta holgura para comenzar a prever de cara a la situación del entorno global, tal como lo hemos visto, cómo maniobrar, cómo protegerse. Si la empresa puede, tiene con qué financiarse sus propios proyectos, por ahí que no va a haber muchísima dificultad para tener recursos disponibles, para emprender cualquiera de las estrategias que se puedan plantear de cara al análisis global que se podría estar haciendo. De nuevo, recuerden que toda esta información que estamos analizando pasa por saber si los activos fundamentales de esta empresa son los activos fijos o, como estamos sospechando, son los activos relacionados con clientes y acreedores. Pero la relación no debe ser demasiado distinta, porque cuando veíamos acreedores y almacén, daban algo así como 490.000 bolívares. Entonces, las ratios y la prudencia financiera no deben ser extremadamente distintas a lo que hemos ya dicho. O sea, dependiendo pues del tipo de empresa, dependiendo del tipo de activo fundamental, esta es la forma como vamos a analizar los instrumentos, los medios tácticos, perdón, financieros para poder observar cómo se está desempeñando la empresa en el área financiera, si hay allí debilidad o si hay allí fortaleza. En nuestro caso, estamos comprobando que hay fortalezas. Gracias por ver el video.